Y avanzamos en este recorrido internacional, hacemos por supuesto un stop en Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, que esta vez recibe nuevos ataques de drones, específicamente en un edificio por parte de Rusia. Observe justamente cómo entonces quedó después de este ataque, esto allí en áreas pobladas de la ciudad, y un dron destruyó dos pisos de un dormitorio universitario. El jefe de la policía de la región de Kharkov, Volodymyr Timoshko, dijo que hubo seis o siete drones tipo Shea Head involucrados en este ataque. Una persona lamentablemente resultó herida, y el edificio de la universidad estaba vacío en el momento de la huelga. Así entonces, como estamos viendo, cómo quedó entre escombros este piso derribado tras el ataque por una nave no tripulada, un dron tipo Shea Head. ¡SUSCRÍBETE! Gracias.